Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la categoría de monoplaza de Estados Unidos IndyCar porque la IndyCar se va a pasar a los motores híbridos a partir de la temporada 2022 y bueno, como sabemos el campeonato monoplaza estadounidense retrasará la llegada de los nuevos motores por un año más para poder hacer llegar la tecnología híbrida y ahora a continuación vamos a hablar de esto, bueno, pese a que le pese los motores híbridos son el futuro ahora mismo y son el paso previo a los motores eléctricos que ya usan los autos de la categoría Formula E que son famosos por ir silbando allá donde van y bueno, el último campeonato que se ha pasado a las ventajas de la tecnología híbrida no es otro que la IndyCar, bueno se trata el campeonato monoplaza más importante del continente norteamericano y en su calendario se encuentran las prestigiosas 500 millas de Indianapolis o Indianapolis 500 o Indy 500 como quieran decirle y bueno hoy mismo se hizo oficial el anuncio en el que se daban a conocer el retraso a los nuevos motores que debían llegar para 2021 dicho retraso tiene un motivo de peso y no es otro que la llegada de los motores híbridos a la IndyCar, así lo ha expresado su presidente Jay Free dicho motores con 900 caballos de potencia entre los eléctricos y también los que son de combustión de los que estará conformada la unidad de potencia de las que van a tener que producir la local Chevrolet y la japonesa Hyundai y que llegarán al campeonato para el año 2022, bueno con el paso hacia adelante en términos de tecnología Fry espera que la categoría sea atractiva para otros fabricantes de motores y opten por probarse en terreno americano con esta nueva IndyCar que se está gestando y bueno, aún es pronto puesto que estamos hablando de dos años y medio de aquí a su implementación y precisamente ese detalle podría ayudar a que algún fabricante quisiera probar nuevos retos quizás incluso el proyecto de McLaren sea el conejillo de Indy es perfecta de cara al futuro y bueno, sin lugar a dudas será todo un desafío el mantener los motores sonoros como si no tuvieran sus elementos eléctricos y habrá que realizar una serie de pruebas ya que cabe recordar que la Fórmula 1 ya probó una especie de altavoces en los escapes pero no resultó con éxito y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!